Desde Cana Sin Yucatán, saludos, es avanzado de Casa Reyes a Casa Reyes, y que venga Casa Reyes, una porra para Casa Reyes, venga, esos aplausos, que se escuchen, venga. Vamos, gracias a Dios por las oportunidades que nos han llegado este año señores, recuerden. Y esos aplausos para las parejas bailadoras, que están abriendo la pista, en esta tarde de reina. Saludos para el señor Don Chucho, está presente con toda su familia. Vamos para Masecre, dale a Lumeros, dale a Lumeros. Vamos para Masecre, dale a Lumeros.